Y en ese sentido decimos, compañero, ni un paso atrás. Esta actividad de hoy día, este encuentro continental, donde está lo mejor de América Latina reunido, es una antesala a la jornada que nos espera el próximo mes. Cuando en Argentina se reúna la OMC, cuando nuevamente esté ahí el capital, las empresas, para exigir mayores ganancias, para poder crear más mecanismos para explotar a los trabajadores. Y nosotros no podemos parar, porque tenemos que parar a la OMC, no solamente la OMC fuera de la agricultura, fuera de nuestro pueblo, fuera de nuestra economía, fuera del mundo. No tiene por qué existir OMC. Estamos hoy día sin duda...